¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si pudieras elegir cualquier lugar del mundo para vivir? ¿Qué lugar elegirías? ¿Y cómo invertirías su tiempo? Mi nombre es Luis Lara y durante los últimos años he vivido de mis negocios digitales. Lo que yo hago es que grabo videos, me he transviado por el mundo, me comunico con mi audiencia y les vendo cursos digitales. Y lo mismo puedes hacer tú. Por eso te quiero invitar a que accedas a un entrenamiento virtual en el cual explico cómo lo hago, de manera que puedas duplicar mi estrategia. Todo lo vas a encontrar aquí. Haz clic ahí, llegarás a una nueva página en la cual podrás registrarte a este entrenamiento absolutamente gratis. Y te voy a explicar los pasos para que puedas tener tu propio negocio esta misma noche y que puedas viajar por el mundo libremente. Puedes crear un negocio de cualquier cosa. Se trata de dejar fluir las ideas. Dependiendo de qué es lo que más te apasiona, podrás tener tu propio negocio. Yo puedo guiarte en el proceso porque llevo años trabajando en esto. Te puedo mostrar el camino. Así que bueno, regístrate a este entrenamiento. Así estaremos en contacto por hacer todas las preguntas que quieras. Un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!